Música El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, el que miedo le dio Cuando venía el cacharrero proponiendo su negocio En eso venía el chinito montadito en su burrito Y era la primera vez que él llegaba a la ciudad Y le gastó admiración el grito del cacharrero y el chinito montañero Cuando le grita a espejo el deshieso que se la, que se la, que se la Mira el chinito, el espejo es para uno mirarte la cara Toma este, mírate la cara Uy mis males, que cosa tan fea ver dentro de este animal ¿Tú crees que es de cala chinito? Si chinito, es de tu cara Ese cala chinito Yo creí que mi pala es la mejor pintor Aún a mí mismo lo quebró Yo creí que mi pala es la mejor pintor ¡Gracias por ver!